Este lunes 17 de agosto, el Distrito Educativo de esta provincia 1604 le dio inicio formalmente al año escolar 2015-2016, por lo que las autoridades de educación de Monseñor Noel han pedido a los padres garantizar el regreso a clase de sus hijos y enviarlos a las aulas todo el año escolar. El acto de apertura del año escolar estuvo bendecido por el sacerdote ambiori tolentino de la parroquia San Pedro y San Pablo. Las palabras de bienvenida a los estudiantes, orientadora Milka Maceo, mientras que las palabras centrales fueron dadas por el director Bernardo Miliano Acosta. Asimismo, las palabras de exhortación a Carlos del licenciado Hilario de la Cruz, director del Distrito Educativo 1604. Además, habló el gobernador de la provincia, licenciado Nicolás Restituyo. Alrededor de dos millones y medio de estudiantes inician el año escolar. De esa cantidad, un millón va a entrar a la jornada extendida, o ya hay una parte que está y otra va a entrar este año. Este centro, que hasta el año pasado funcionaba en su modalidad general, en su modalidad regular, pues ya va a pasar a jornada extendida. Y qué bueno, porque la jornada extendida se plasmó con un propósito de mejorar nuestra calidad educativa, para ver si cuando hacen esos estudios internacionales, pues nos sacan de los últimos lugares en los que siempre aparecemos. Y la jornada extendida está dando sus frutos. Porque ya en comparaciones recientes que se han hecho, los centros de jornada extendida, en básica, los estudiantes han pasado las pruebas nacionales con un porcentaje de tres puntos por encima de las escuelas que funcionan en la modalidad regular. Y lo mismo ocurre a nivel medio, pero el nivel medio es mayor. Ya en una comparación que se hizo, los estudiantes del nivel medio que están en jornada extendida, pasaron las pruebas nacionales con siete puntos porcentuales por encima de la media general del país. O sea que, la política, que ya es una política de Estado, la modalidad de jornada extendida, está dando su fruto. En el día de hoy, más de dos millones de estudiantes dicen presentes en las aulas. A las diez de la mañana, en el municipio de La Romana, el señor Presidente de la República, licenciado Danilo Medina Sánchez, dejará formalmente iniciado este nuevo año escolar. En el día de hoy, en este distrito educativo, en el Liceo de Los Héroes, estamos dejando iniciado el año escolar en el municipio de Bonao. En lo que concierne a este distrito escolar, ya a las dos de la tarde, vamos a dar inicio en el Liceo de Juma, al año escolar de otro distrito escolar. Hoy, debemos sentir satisfacción y orgullo de esta revolución educativa que inició el Presidente de la República, licenciado Danilo Medina Sánchez, y que el Ministro de Educación ha ido cumpliendo a cabalidad. El llamado hecho por las autoridades educativas, la asistencia no se ha hecho esperar, al menos en planteles escolares del centro de esta ciudad, ha sido notorio. Cientos han acogido la solicitud de los distritos educativos de Monseñor Noel, y las aulas vuelven a retomar su función. Para Notivea, Arquímedes. 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 Arquímedes.